Palabras de mujer Las hijas soy yo santo, palabras de mujer Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios Hasta la eternidad, te seguirá mi amor Como una sombra iré, perfumaré tu inspiración Y junto a ti estaré, también en el dolor Aunque no quieras tú, ni quiera yo, lo quiso Dios Hasta la eternidad, te seguirá mi amor Hasta en tus besos, me hallarás Hasta en el agua, y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo Sentimiento Chicho Hasta en tus besos, me hallarás Hasta en el agua, y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo Y si el sentimiento Chicho Hasta en tus besos, me hallarás Hasta en el agua, y en el sol Aunque no quieras tú, aunque no quiera yo Hasta en tus besos, me hallarás tú, aunque no quiera yo Y si el sentimiento Chicho Hasta en tus besos, me hallarás tú, aunque no quiera yo